bueno a ver vamos a hablar del plan canje motorola querido amigo plan canje motorola y vamos a tener que hacer un correlato con el plan canje de Samsung porque es el único que tenemos acá en Argentina para ver más o menos cómo es la experiencia de uso ante todo te vas a Damián guión medio tiscorneabloodepod.com no tenemos baldominio somos unos ratones y no pensamos gastar un peso así que pasa por ahí que es gratis por ahora en fin entramos comunicado de prensa de motorola diciéndonos che mira día 26 fue nosotros lo sumo a 26 por eso lo mandaron en uno y nosotros la información llegó tarde cómo acceder al plan canje bueno acá te dicen que hay seis flagship store o 29 motorola store usted va de una m grande y salga corriendo con el celular sale corriendo llega y le dice vengo al querger mi equipo moto g200 el que te mira que te está atendiendo te va a decir esto es la carnicería del mondongo acá no es flaco y te vas a ir a otro lado a buscar esto así que bueno vamos acá plan canje beneficios ahorrar y si te estoy dando un equipo me hago beneficios tengo que tener ayuda al medio ambiente no sé cómo tal vez haciendo un reciclaje de las partes no sé compra de forma segura y rápida bueno depende de la cantidad de gente que tenga delante no se pasa rápido no y acá tenemos que hacer un alto a ver cuando yo estoy haciendo esto son los primeros días de abrir los primeros días de abrir entro en la página de samsung plan canje y te dice no sé una chorreada de los que están los equipos que están fortuna están carísimos así que muchachos de samsung más que no un poco los precios y te dan un porcentaje voy llevando un equipo con distintas marcas 7 6 7 marcas más o menos el plan de samsung buscas el modelo te dice anda la pantalla anda los botones anda la batería anda esto anda listo pone todo que sí ponele y tiene un valor aproximado obviamente ese valor va a variar si supongamos vos pusiste la pantalla está buena sí y tiene un un martillazo en el medio un aerolito le cayó una estación orbital y bueno eso no está bueno tiene bien la batería así viene con un hinchazón así acá tiene incrustado una hacha pero bueno en las cámaras bueno va a variar el precio pero te vas con una idea con un aproximado puede variar y te lo dicen no es el precio final puede variar eso te lo compro porque tengo una variable acá vamos a ver qué pasa te digo para que tengas igual te hay un vídeo de cómo es el plan canje tienes algún tiempito pero más o menos se mantuvo más o menos igual primer paso acercate a uno de los de nuestros flagship o estores más cercanos para realizar el canje me tengo que ir a estos lados y no sé acá me dicen los locales cuáles son ahí ves esto es la página oficial de motoror argentina 2 nuestro asesor asesores luego de inspeccionar el teléfono te informarán el monto que recibirá como parte de pago por la compra de un nuevo motorola o sea no tengo estimativo querido amigo usted se puede y conecte ese 20 fan edition 2020 le dicen le damos 50 mil pesos y perdiste tiempo pero yo entiendo y comprendo que son aproximados los que damos un precio aproximado no me está dando el precio aproximado espero que esto como es algo luego lo vayan modificando y este vídeo si lo ve alguno no lo tomen con mala onda pero que lo tomen como la experiencia de usuario la experiencia de usuario es me haces perder tiempo en ir a un lugar que sé que me van a cambiar el precio que esto quiero otro pero por menos me voy con una idea acá no me voy sin ideas o sea depende de lo que me diga el asesor elige el modelo pasó tres que quieres y a disfrutar un iphone a no tiene sede motorola un iphone 15 pro max un tera a ver con ese listado de modelos elegibles vamos a ver las marcas acá tenemos tres marcas apple motorol y samsung dos fabricadas en argentina o ensambladas en argentina o vendidas en argentina de forma oficial y apple que tiene reserva nada más o sea esas son las tres marcas que vos tenés no hay más miren entre de página de la computadora por ella pero por ahora en este momento son estas tres elegimos una marca supongamos vamos a motorola y elegimos los modelos acá ya tenés una variedad moto g 31 moto g 200 y por ahí estoy llorando moto g 9 plus tremendos caños moto e 40 y tenés teléfonos el mac one macro y one action que buen equipo crea ese bueno todo esto vuelvo tenés acá vos todo esto tenés como posibilidad voy a elegirse acá y ya está en caso de no encontrarse tu equipo en este listado consulta los locales o sea tenés que ir ahí o sea ya tenemos esto cómo puedo saber el modelo y la marca de mi teléfono a ver si te va a hacer el plan canje querido amigo no sabe esto yo le diga que vaya con una persona de confianza primero que le diga que es más que el modelo y va a tener que ayudarlo en muchas más cosas porque ahora vienen unos pasos que son mucho más complicados así que bueno cómo sé cuál es el valor de recompensa obviamente nuestros asesores como nos dijeron antes te van a decir los ñatos cuánto es el valor listo qué sucede si mi equipo tiene rayones son marcas estéticas a ver las marcas estéticas que no impiden el correcto funcionamiento del teléfono no tienen impacto en el valor a ver marca estética insisto una estalactita clavada acá en la media de la pantalla no es una marca estética esto inflado así por golpe de tensión no es marca estética hachazo en las en los sensores de decor no es marca estética los botones volando porque lo rasparon contra una pared no es marca estética así que tenga en cuenta eso puedo realizar el plan canje si mi equipo tiene algún daño y este punto es controversial para mí porque si tu equipo tiene un daño si tu equipo tiene un daño de pantalla que no impide el funcionamiento poder realizar el plan canje o sea si acá está todo bien y acá viene con una un hacha clavada no pasa nada te lo tienen que cambiar lo dice acá gente de moto yo no quiero ayudar a nadie pero me parece que el que diseñó esto está bien cómo recibe el dinero esto es importante si te otorgaremos un voucher está bien muy parecido al de samsung en donde vos con ese voucher no te van a dar la plata porque no es la intención es un plan canje canjear no vender canjea existe alguna restricción de equipos que equipo puede elegir no no existe restricción es que un iphone también está mal implementada la palabra acá porque acá existe alguna restricción de equipos a comprar en el enero de la recompra no existe restricción en podés usarlo a comprar el equipo que quieras si yo voy con esto quiero un iphone 15 pro max un terabyte acá lo dice yo insisto revian esto de moto no lo dan con mala onda pero qué sucede qué sucederá con la información a ver acá es donde yo le decía a usted si no sabe más que el modelo tiene que con una persona que sepa por lo menos formatear celula la información tanto de la micro sd como del teléfono no lo haga porque usted no puede con este teléfono porque está en todas sus cuentas me entiende no a una restauración un car reset algo importante me entiende por eso digo si no sabe más que modelo acá va a estar más complicado tengo que quitar mi sin si obviamente tiene que quitarla para qué quiere la gente de moto tu número de teléfono tu contacto no porque no me quieren tarjeta de memoria lo mismo o sea hay que sacar todo en resumen querido amigo pase por la página por el blog de damiandilcorna.1 está muy verde y es el tema de que si te estás quejando de que estás perdiendo tiempo en ver este vídeo te estás perdiendo tiempo en ir hasta un lugar a que te evalúen y no saber ni siquiera tener una idea mínima de cómo es el costo que por aproximadamente te pueden dar 100.000 90.000 10.000 2 caramelo o su un caramelo media hora no sé y eso es una personalidad que lo tendrían que rever porque insisto si esto pasara por el tema de la economía que está complicado pero acabo de entrar en el de Samsung y te dan un valor un estimativo y eso está claro un estimativo esto puede variar pero vas con un estimativo acá no así que gente de moto fíjense en eso para mejorar el tema plan canje sé que tienen un equipo técnico de mercadotecnia de lo que ustedes quieran enorme pero hay 2, 3 puntos ahí que si vamos a la letra cruda y tengo que estar leyendo en la letra chica y no sé si mucha gente lo va a leer y te va a pasar un mal momento porque no está en la letra chica en el artículo inciso 72, 32 páginas, 73, 23, 26, 2, 1, JK mientras más simple es mejor mientras más simple es mejor así que bueno te digo yo que soy bastante complicado para hacer cosas pero espero que te sirva como una guía para ver esto opción lo tenés cuánto es el porcentaje que te dan no sabemos cuánto es el costo no sabemos marca son 3 modelo muchos pero bueno si vos tuviste la experiencia e hiciste el plan canje de motorola deja en los comentarios che yo lo probé la verdad funciona muy amable muy bien que esto y lo otro yo lo probé y realmente no me sirve para me hicieron para ti todo eso sirve no retroalimentamos de información o sea hacemos un background no sé esas palabras me entiende pero necesitamos saber si usted lo hizo como le fue sea sincero si lo ve la gente de moto que se fije cosa para mejorar o cosa para no mejorar es una cosa que se implementó hace muy poquito y esperemos que se vaya mejorando pero insisto mis puntos a tratar son esos así que bueno nada si el video te sirvió te gustó te interesó te llamó la atención o por algún motivo no sé lo que sea suscríbete al canal dale a la campanita dale a like compartirlo en tus redes sociales tenemos todo grupo de telegramos difusión en el chat tenés también para escribirnos en los comentarios nos ayuda muchísimo que compartas este contenido y que le des like en algún momento le des por qué habíamos tenido vacaciones bueno que más queridos amigos nada más nos vamos retirando haciendo muticia en el foro y diciendo larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance no me manden más equipo de moto el gerente de moto no pero ya es china jajaja 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 y